Y es importantísimo, nos da una nueva expectativa, la lista 3 es la que ganó, el radicalismo en la provincia quiere resurgir, así que vamos a aprovechar esta presencia, primero para después hablar entre nosotros de la visualización nacional, e internamente para que nos fortalezca que ahora afrontamos una elección el 14 de junio, y bueno, por eso va a estar el candidato gobernador, el candidato vice, los candidatos a diputados locales, como para, bueno, salir y apoyarnos en la figura de Sanz, para relanzar en la provincia esta propuesta. Estoy acá para acompañarlo a José Luis, y en la persona de él, acompañar a todo el radicalismo de Río Negro, que ayer nos ha dado una muy buena noticia, mantuvo todas las municipalidades que puso en juego, fundamentalmente la más importante, la que tiene más trascendencia, la de la ciudad capital acá en Viedma. Yo vengo de mi provincia, donde ayer también el radicalismo dio noticia con la municipalidad de la ciudad de Mendoza, así que dos ciudades capitales que se ponían en juego, y en las dos el radicalismo ganó, así que vengo muy contento a sumarme a esta alegría, a este entusiasmo, y a darles un empujón para lo que viene ahora, que es la elección de gobernador, y luego seguimos con el cronograma el 9 de agosto con la primaria presidencial. Desde lo partidario, una lástima esto de que se haya desmembrado tanto, de hecho en Río Negro va a haber candidatos de extracción radical en cuatro de las cinco fórmulas. Bueno, sí, sí, es cierto, eso no es bueno, y a mí me gustaría que estuviera todo el partido unido, pero no dejo de reconocer el esfuerzo que se tiene en muchos lugares, y acá en la ciudad de Viedma, con el triunfo de ayer, en donde el radicalismo dio la nota.